No, 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 no. Señor muchachos, gracias. Aquí lo vamos a ver. Por ahí había un muchacho, yo creo, aquí ya lo vamos a dejar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues, escuchan atentamente todas las cosas que se han realizado anteriormente en las administraciones que ha tenido Juan Antonio, y pues veo que los tienen bien conscientes de que es lo que han realizado anteriormente, y eso me da muchísimo gusto que conocen y reconocen todas las obras que se hicieron en esa época pero bueno, yo les vengo a platicar de quién es Diana Paredes y por qué quiere ser su diputada bueno, yo soy Diana Paredes soy madre de familia de cuatro hijos el mayor de 15 años Luis Alberto, el otro Andrés Santiago de 11, Regina Isabel de 6 y mi pequeñito Matías de 2 años yo no me dejaba venir, estaba llore mamá no vayas me tengo que ir, bueno soy maestra también, y por qué estoy aquí, porque hemos visto pasar muchas injusticias muchas cosas, nos dan miedo que nuestros hijos se nos enfermen nos dan miedo que nuestros hijos no tengan para ir a la universidad para continuar con sus estudios y yo como madre de familia así como cuando estoy en la escuela y nosotros como maestras les pedimos algún apoyo o que se van a disfrazar para el día de la primavera para la navidad siempre me pongo del otro lado porque yo sé que es tener un peso en la bolsa y sé que es no tener un peso en la bolsa sé que es decir híjole, pues no me alcanza mi papá ¿qué voy a hacer? y nosotros como mamás tenemos que ver cómo estiramos el dinero que nos llega en las manos hay veces que decimos híjole, pues necesito esto, esto, otro entonces esa cuestión a mí siempre me pongo del otro lado me pongo la situación del otro lado y por eso yo le dije yo quiero ser diputada ¿para qué? para poder bajar apoyos y poder salir adelante y vivir sin miedo porque hoy en día vivimos de miedo de todo ya les comenté que nuestros hijos no tengan para ir a la escuela y que no puedan sacar una carrera a mí mi familia me dijo Diana, aquí no hay herencia échale ganas porque lo único que vamos a darte es tu estudio afortunadamente no logré terminar mi licenciatura mi maestría y también les quiero comentar vengo del esfuerzo del trabajo porque mi mamá fue una madre soltera una madre soltera que tenía que hacer de todo porque mi papá apenas antes de que naciera se fue para Estados Unidos y no volvió hasta que yo tenía 15 años porque mi mamá se iba a casar el hombre regresó que lo tenía que estar esperando le dije no, ¿dónde crees? pero afortunadamente mi mamá se casó pero pues no les dio para nada el hombre menos para tres hijos más y otra vez no más hemos estado trabajando sufriéndole y sé que es estar de aquí al lado entonces yo vengo a pedirles humildemente su apoyo porque yo ya marqué campaña el primero de marzo junto con Xochitl y con Lidia Deniz para poder abanderar fuerza y corazón por México venimos a pedirles su apoyo porque necesitamos regresar el seguro popular seguro popular que nos quitó este sexenio seguro popular que nos hacía falta nos hace falta a todos y cada uno de nosotros ¿por qué? porque ahí vamos nos atendían nos daban los medicamentos ya no hay seguro popular ya no nos reciben ya no nos atienden cuando vamos al médico particular nos dan unas listotas así de medicamento que vamos y las compramos y son más de cuatro mil pesos en el mejor de los escenarios pues vamos a legislar para que regrese el seguro popular y tengamos seguro popular para todos y medicamentos y también para que nos puedan atender en cualquier clínica de salud porque luego me comentan me dicen es que yo tengo que ir a Celaya en otro lado no me atienden yo tengo química fuerte porque no me atienden en otro lugar que en cualquier unidad médica que ustedes requieran la atención sean atendidos y sin pagar ningún peso y que nos entreguen los medicamentos vamos a legislar para eso también vamos a legislar ¿ustedes se acuerdan de las becas de Prospera? también en las que usted este sexenio entonces vamos a legislar a lo mejor llega con otro nombre porque si nos acordamos antes eran Solidaridad después fueron Progresa después Prospera y le han cambiado el nombre mil veces sin embargo nunca nos lo habían quitado hasta este sexenio vamos a legislar para que regresen esas becas donde nos apoyaban con la cuestión de salud la cuestión de alimentación y la cuestión educativa la de salud es muy importante ¿por qué? porque somos decidiosos y somos decidiosas ahí yo veía que las señoras andaban bien preocupadas es que tengo que irme a la consulta de salud porque si no me van a quitar el apoyo y ya les hacían su mastografía les hacían su tocanicolado les revisaban de todo y evitaban los problemas que a futuro fueran complicados ahora pues lamentablemente pues no no nos quedamos con esa costumbre de acudir al médico y somos bien decidiosos mañana pasado al rato y la cuestión de salud se nos va a venir después complicada entonces vamos a gestionar para que regresen ese tipo de eventos también por ahí lo único que le aplaudo al sexenio de este señor es con de adultos mayores sesenta y cinco y más que yo creo que es el único paciente que ha tenido pero nosotros vamos a legislar para que continúe ese apoyo pero ¿qué vamos a hacer? vamos a legislar para que sea a partir de sesenta años no de sesenta y cinco que sea a partir de sesenta años donde todas las personas al cumplir sesenta años puedan acceder a este beneficio también nuestros jóvenes nuestros jóvenes traemos un paquete que se llama paquete arranques ¿en qué consiste? consiste que nuestros jóvenes al cumplir dieciocho años traen nuestros jóvenes van a recibir cuarenta mil pesos ¿para qué les vamos a dar cuarenta mil pesos a nuestros jóvenes al cumplir dieciocho años? bueno, regularmente cuando nuestros jóvenes ingresan de la preparatoria o del bachillerato tienen dieciocho años muchos de ellos no pueden continuar con su universidad por falta de recursos entonces esos cuarenta mil pesos les va a ayudar a nuestros jóvenes a que puedan ingresar a la universidad ¿ajá? al cumplir veintiún años otros cuarenta mil ¿para qué? ah, regularmente a los veintiuno ingresamos de las universidades pero muchas de las veces terminamos la universidad ,